Muy buenas gentes, ¿qué pasa? Bienvenidos al quinto Daily Vlog aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Nos vamos de ruta y bueno, vamos a ir a visitar unos outlets muy guapos de la zona. Hoy toca alquilar coche, tenemos que alquilar un transporte para movernos ya por aquí. Yo creo que va a ser un vídeo bastante interesante, os lo podéis tomar como la temporada número 2 de un vídeo que ya hice por Austria en el que buscábamos ropa económica de montaña. Hoy iremos para uno de los outlets más importantes que hay, si no os queréis perder el vídeo, quedaros y que siga la aventura. ¿Qué coche será? ¿Es este Ford? ¿Es este Ford de aquí? Está guapo, ¿eh? ¿Es que tiene que rezar? Ya no. Esto es demasiado, no me dejan conducir a mi estilo. Bueno, pues ya llegamos. Vale. Bueno chicos, acabamos de llegar al outlet que vamos a estar visitando aquí en Estados Unidos. Es este de aquí arriba por si alguien se quiere apuntar el nombre. Por aquí tenemos el mapa bastante grande del sitio. Vamos a estar visitándolo, vamos a estar buscando chollos y ropita que nos hace falta y vamos para adentro. Bueno chicos, estamos aquí en Nike. Hay un montón de variedad de todo tipo, o sea, están todas las zapatillas, o sea, esto es increíble. El primer outlet aquí en Nike. Para empezar tenemos todo este pasillo de aquí, de zapas. Están en plan random y cosas muy guapas como estas Jordans que tenemos por aquí. Espectacular, o sea... A ver que yo no soy un friki de Nike ni nada de esto, pero vamos a ver si encontramos algo guay. Estas están muy chulas. Estas están muy chulas. Bueno, ya saliendo de Nike, vamos a intentar buscar vans, que bueno, al final es con la idea que yo vengo. Yo no vengo a hacer el tonto, o sea, no vengo a comprar ropa, venga, saco. O sea, es ropa que necesito, que igualmente me la tengo que comprar ahí en Europa y en España. Vamos a ver vans, porque sí que me interesa cogerme unas botas de caña media. Sería bastante, pues, importante encontrarlas. Y puede ser con Gore-Tex y un par de zapatillas de van. O sea, porque al final es el calzado que yo gasto para ir de urbano, de normal. Lo que más me gusta es que son tiendas muy grandes. O sea, estamos en un sitio que es tipo Roca Village. O sea, mira, aquí tenemos Diesel. Ahí delante tenemos Puma. Barcelona es la Roca Village. Luego está en Madrid. Son como las rozas, ¿no? Unos outlets muy guapos. O sea, a lo grande, como está aquí todo en Estados Unidos. Vamos a meterle caña y a ver lo que encontramos. Bueno, mira, de bonito. Mira, son guapísimas. Estas vans de aquí las vimos en una escaparate en Austria. O sea, yo hice una foto porque me las quería comprar. Pero no son unas vans que encuentras en cualquier tienda. Y al final, bueno, pues no sé cuáles me cuenden más. No puede ser posible. 20 euros, número 44, mi talla. Estas vans las buscaba yo. No me lo creo. Yo creo que me voy a coger estas porque me quiero coger varias zapatillas. Estas están muy guapas, ¿eh? Estas de aquí. Una pena estas no encontrarlas. O sea, estas de aquí. Sira. Primera misión cumplida. Era encontrar estas de aquí. No sabía que las hacían así. Me gustan aún más. Las hemos encontrado 20 pavos. Están muy bien. Más los descuentos que se vayan a aplicar. La segunda misión, que también os he comentado, era encontrar unas botas de montaña que sean de caña media. No de caña alta como las Quest 04 que utilizo. Hostia. Estela, ¿puedes venir? Pensad en la que he probado. Joder, ¿quién culo más guapo, tío? ¿Qué color más bonito este de aquí? Tenemos unas Goretex con una talla 46. No, me las voy a probar. De locos. Vans por Goretex. Tenemos nuevas botas. Yo creo que sí, eh. Te vienen bien, eh. Tienes aquí tus dedos. Sí. ¿Son guapas? Sí, a mí me gustan. Son mucho tu rollo. Es el color beige. Lo que pasa es que estas hay que cuidarlas si no quieres que se te ensucien, eh. Voy bingo. Bingo en New York. Me encanta tu cámara. Muy bien. Hola. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estaba buscando unas botas Goretex, los zapatos que tenía colorines, los vimos en Austria. Y al final, esta señorita de aquí ha encontrado unas zapatillas muy guapas de Vans. ¿La única que quedaban de mi talla? Nada, Rich Life. Nos hemos gastado unos 220 pavos aquí en la tiendecita. Son zapatos que yo ya me quería comprar allí. Vamos a poner ruta para otra tienda. Ahora pasamos por Kervin Klein, a ver qué tal, a ver qué encontramos por aquí. Ya me he metido por aquí, por la sección de gorritos de gorras. Me he enamorado ya. 35 pavos de gorrita. Vosotros me tendréis que decir algo, porque esto me queda demasiado bien como para no comprármelo. Continuemos con el vídeo. ¿Qué tal? Bien. ¿Sexual? ¿Estas son las auténticas o no? Sí, son las auténticas Jordan estas. El packaging es como si fuese súper antiguo. La Jordan lleva como esto, como si estuviese desgastada. La suela también la lleva como desgastada. La tela esta está como amarillenta también. Hostia, cuánto valen. Estas son muy caras, ¿eh? ¿Sabes cómo sé toda esta información? Porque sigo a ver el rincón y las abrío en un vídeo. ¿Cómo haces? ¡Fuera, jiu-jiu-jiu! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Juegos. ¡Vamos! 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 vez ya nos metemos para la de North Face a ver si encontramos algún chaquetón, algún buen Gore-Tex. Y mirando estos pantalones que están bastante bien, al tema de la montaña una XL. Que viene enorme Enorme Oye, que si he hecho uno que me agrada y no hice, eh. Saliendo de la tienda de North Face de aquí, de Lowlet, bastante decepcionado No hay nada. Es una tienda muy grande, pero es que yo me esperaba encontrar las mochilas las maletas, por ejemplo, con las que viajamos Estela y yo. Bueno, y aparte de esto, chaquetones bien. En los vídeos de YouTube, Estela, ¿te ha dicho alguna vez que esto es tan guapa? No Está muy guapa esta niña, me voy Nada, pues nos hemos metido para la Columbia Dos en Asociate que tapa una locura, parece que va La de batalla. ¿Me ha ayudado a buscarla? Abriga un montón, bastante larga, está guapa, eh Una Columbia de 200 pavos, por eso Voy a mirar algo más, a lo mejor Yo creo que ya está, eh, porque esto Es que esta chaqueta ya Estamos a la cola para pagar y al final Chaquetón se viene conmigo Este en el avión donde lo vamos a meter. Me voy a tener que poner las dos, yo creo Hola Hola, guayas ¿Te gusta una caja para $5? Sí ¿Tiene una cuenta con nosotros? ¿216.000 euros? Sí, eso sí le van a dar Salimos de Columbia Salimos de la tienda Mi regalo de reyes De parte de la familia de Estela Esta chaqueta tan guay de aquí Muchos de vosotros os preguntaréis ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la finalidad de venir a este outlet? Y no podría ser otra que ahorrar un dinero Estela me va a ayudar un poco a contaros el tema de los descuentos que hay Vamos a empezar, por ejemplo, con el tema de las Vans La primera compra que hemos hecho En este outlet y en Estados Unidos, algunos outlets grandes Hay una aplicación que hay otros descuentos extra que te puedes acumular con las compras Todo esto aparte del propio descuento que tenga la prenda o el objeto que vayas a comprar Por ejemplo, Vans no tenía ese doble descuento Sino solo tenía el descuento adicional que tenían en la tienda En este caso, ha sido las botas esas de Gore-Tex que habéis visto Nos han costado unos 109 dólares Y valen unos 150 para redondear Este sería un ejemplo Luego nos hemos cogido dos pares de Bamba edición limitada Los que son como edición limitada han salido por unos 20 dólares Y las que se ha cogido Estela, estas que se ven por aquí, han salido por 60 dólares Cosa que está bastante bien viendo la diferencia Luego tenemos el tema del chaquetón Este que hemos cogido último en Colombia Valía 246 Nos han reducido el precio un 10% y nos ha costado 196 Pero también nos han puesto otro descuento Gracias a la aplicación que tiene Estela de los outlets que es bastante importante Es esta aplicación de aquí que se llama Simón Con esta aplicación tenéis varios descuentos que yo creo que vale la pena bastante mirarlo ¿Qué es lo que está a punto de pasar ahora mismo? Pues me voy a comprar un bolso Vamos, vamos Este aquí es muy bonito Se fui, se fue Hola Hola Oh wow Que sí ¿De dónde tienes el descuento? Ahora mismo está enseñando a Estela el descuento Ok, ¿Carn? Sí Gracias Al final le he regalado un bolso a Estela Para que os quejéis ¿Estás contenta? Sí Pero es la de bolsas que tenemos ya por aquí Estamos haciendo un poco de cola para entrar aquí a la Levis Que a lo mejor es donde más descuento podemos obtener Es el único sitio de momento en el que estamos haciendo cola Y hasta aquí este vídeo comprando cosas en uno de los outlets aquí en Estados Unidos Con Estela que se está riendo porque la están mirando por aquí Y nada que simplemente deciros que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Darle un fuerte like si os ha gustado Comentar lo que queráis como siempre Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Chao Yo no sé si dejaré las mochilas de tu suegra aquí Yo creo que no tendrá nada, ¿no? Déjala, déjala Porque no tenemos Espera O abajo que no se vea